Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti amigo, un gusto realmente saludarte también para Juli, para Sergio, el abrazo respectivo y para los televidentes de Gol Perú que nos siguen en este momento en Código de Fútbol. Sí, acaba de terminar en realidad ya hace algunos minutos el partido, una explosión de júbilo, lo que se vivió acá en el estadio monumental en el banco de Juan Aurich de Chiclayo. Te cuento nada más el detalle, Pepe Soto terminó con el dedo pulgar de la mano derecha vendado porque se ensangrentó él mismo y con él toda la mano tras el festejo del cuarto le tuvieron que poner hielo en la parte final del partido y ojo, Pepe Soto está próximo a realizarse una cirugía de rodillas. porque es una recomendación médica que le han hecho, tiene que hacerse obligatoriamente porque él termina su carrera como futbolista casi con cinco operaciones a la rodilla. Se olvidó y de hecho en algunos partidos alternaba con Pablo Pérez el tema de dirigir desde la zona técnica para sentarse un momento a descansar la rodilla. Hoy estuvo todo el partido al borde de la zona técnica dando indicaciones y en el tercero, así como en el cuarto gol, la explosión de júbilo fue tal que corrió hasta donde estaban sus jugadores a abrazarse con ellos y terminó lesionado, tanto del dedo como de la rodilla derecha, pero valió la pena porque Aurich se estaba quedando totalmente sin opción de pelear por el ascenso a la Liga 1 Movistar 2021 y en un segundo tiempo, ya lo decía Julián hace un instante, a punta de empuje de corazón con expulsiones, con una complicación muy grande que tuvo al replantear el partido en cuanto a nombres porque hace entrar a Caraza, saca a Príncipe, a los cinco minutos expulsan a Caraza y a pesar de todas esas dificultades termina dándole vuelta a un encuentro que terminó muy cuesta arriba al final.